¡Gracias! 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 Peñarol, 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 que te letra tu nombre por vos. Peñarol, 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 que mi mano de niño escribió. Dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido que a mi corazón trae latido. Con el que partizan, cuando el pueblo grita, ¡viva Peñarol! ¡Gracias! Peñarol, 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 que te letra tu nombre por vos. Peñarol, 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 que mi amor, por toda la alma, feliz y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!